A nombre de la Orisa de Bogotá les doy la bienvenida. Les recuerdo que esta es la segunda de un ciclo de cuatro charlas. Posterior a esta tenemos dos. El primer viernes de mayo, o sea el 3 de mayo, tendremos una charla Campus France Visa. Y el último viernes de mayo, el 31, tendremos la charla, en realidad es un taller de preparación de llegada a Francia. Especialmente relevante para quienes están en procesos de intercambio académico hacia Francia. El día de hoy, bueno, hay que agradecer a la Facultad de Ingeniería por permitirnos este espacio, a Unimedios por su apoyo para poder grabar esta charla y poder hacer extensiva toda esta información a las otras ocho sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy, para esta charla acerca de vida y estudios en Francia, enfocada en pregrado, tenemos como invitado a Pierre-Marie Biotot, que es el director de Campus France, bueno, con oficina en Bogotá. Muchas gracias, Pierre-Marie, por aceptar esta invitación y muchas gracias a ustedes por su presencia. Pierre-Marie, bienvenido y muchas gracias. Mi nombre es Pierre-Marie Biotot, pero mi nombre no importa mucho, la verdad. No vinieron acá para escuchar a Pierre-Marie Biotot, sino para saber más sobre los estudios en Francia. Entonces, la presentación la vamos a empezar en unos pocos minutos. Primero con un video, un video de presentación general, un video de promoción de los estudios en Francia. Este video será el punto de arranque, digamos, de la presentación. No es algo magistral, no. Ustedes van a participar, seguramente tendrán preguntas. Entonces, a partir del video, vamos a construir esta charla. Y tendremos unas diapositivas para dar más informaciones o con más precisión, y para que puedan seguir la información acá en la pantalla, y sobre todo porque viene grabado y es para todos los estudiantes de todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Así que habrá un espacio para preguntas al final, digamos, de cada temática. Entonces, por favor, no hacer preguntas sobre temáticas que no hemos presentado. Seguramente vendrán más adelante. Y al final, si no hemos hablado sobre o no he respondido las preguntas que tienen, entonces habrá un espacio para las preguntas, digamos, específicas que ustedes tengan. Entonces, son todos estudiantes activos, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. Y seguramente todos ya fueron a la ori de su universidad o de su facultad, ¿cierto? Bueno, siento que hay unos que no se atreven a decirme que sí. ¿Sí? Significa que no. Creo que es un paso muy importante que tienen que hacer rápidamente para estar al tanto de las opciones que brinda la universidad, gracias a todos los convenios de cooperación que se ha firmado entre la Universidad Nacional y universidades o escuelas en Francia. Es algo sumamente importante, porque seguramente tendrán preguntas y yo no tendré las respuestas, sino más bien Sandra, que está acá. ¿Sí? Entonces, todas las preguntas sobre las ori, sobre la ori, o los acuerdos de cooperación, vamos a guardarlas para el final. ¿Sí? A las cuatro hablaremos sobre la... más o menos. ¿Sí? Bueno, antes de empezar, quisiera saber, pues, quiénes son ustedes. Entonces, pues, nombre, apellido, no es que no me interese, pero no tenemos tiempo para que cada uno se presente. Pero, ¿qué están estudiando, por ejemplo? Ingeniería. ¿Quién está estudiando ingeniería? Ah, ok. ¿Te acuerdas? Otro día dije, siempre hay ingenieros. Bueno, ¿quién no está estudiando ingeniería? ¿Qué están estudiando? Matemáticas, humanidades, antropología, psicología, biología, geología. Ok. Bueno, pueden quedarse, no es una charla con enfoque sobre los estudios de ingeniería. ¿Sí? Tenemos, pero, lo siento, no lo hemos presentado de esta manera, así que... Ok. Pero si quieren, ok, al final podremos abrir como un espacio para las escuelas de ingeniería. Perfecto. ¿Quién ha tomado cursos de francés o está tomando cursos de francés actualmente? Siempre es chistoso ver como uno levanta la mano. Hay los que seguramente se sienten muy orgullosos y la levantan así, ¿no? Y hay otros, a uno, así. Ok. ¿Quién tiene su nivel de idioma ya certificado? Ah, con orgullo, porque hay una certificación oficial. Muy bien. ¿Quién tiene a uno? ¿A2? ¿B1? ¿B2? Muy bien. ¿C1? ¿C2? No. No, pero B2 ya, ya, van muy bien. O sea, cuando digo certificado, significa que han presentado un examen oficial. O sea, el DELF, DALF, TCF o TEF. Todos presentaron el DELF, ¿cierto? Ok, perfecto. Bueno, tenemos unas bases ya sólidas, ¿no? Con el tema del francés. Perfecto. Bueno, entonces empecemos con el video. ¡Gracias! 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 a repetir, porque no creo que todos hayan escuchado, independientemente de la nacionalidad, todos obtienen el mismo nivel académico. Es algo efectivamente muy importante. Y en los documentos que tienen entre sus manos, esta información aparece cuando hablamos sobre los diplomas que vienen garantizados por el Estado. Esto significa que cualquier diploma viene entonces con el sello del ministerio. Y que un estudiante obtenga un máster en sociología en la Universidad de Nantes o en la Universidad de Grenoble, el título tiene el mismo valor. Porque viene entonces otorgado por el Ministerio de Enseñanza Superior. Entonces, un dato importante porque efectivamente a veces hay universidades que proponen diplomas propios, que muchas veces están reconocidos, pero en el país, en el cual entonces uno haya estudiado. El problema es que seguramente no se van a quedar en un solo país, van a viajar, van a ver las opciones existentes en otros países. Entonces, es importante a la hora de elegir, digamos, en qué país vayan a seguir con sus estudios, que verifiquen que el diploma que están preparando es un diploma nacional otorgado por el Ministerio de Educación. Y digo esto, que elijan Francia u otro país. Les recomiendo siempre hacer, digamos, este ejercicio para averiguar, digamos, la fuerza del diploma, el reconocimiento que va a tener el diploma. Muy bien. No es usual que la gente también mencione este punto para empezar la charla, pero me parece muy bien que haya esta preocupación, digamos, académica. ¿No más? En cuanto a la lengua, pero si no estoy mal, tú formabas parte de los que no tienen el nivel B2. Por eso no, estoy bromeando, no te preocupes. Entonces, vamos a abrir el capítulo idioma, entonces. Bueno, primero toca, entonces, subrayar que la mayor parte de los programas en Francia se dan en francés. Pero tienen una postal que se llama Programas en Inglés. Sobre todo para ustedes, estudiantes de ingeniería, puede ser algo interesante. Actualmente en Francia hay más de 1.400 programas que se dictan en inglés. La mayor parte son programas de escuelas de negocios, relaciones internacionales e ingeniería. Cuando hagas el proceso, vendrá un momento, tendrás que comprobar o de demostrar que tienes el nivel exigido por el programa que quieres seguir. Para cualquier programa, entonces habrá una selección, que sea una movilidad individual o en el marco de un convenio de cooperación, doble titulación, intercambio académico, de haber una selección. Seguramente, la universidad cuando firma un convenio, entonces define con la universidad en Francia cuáles son los requisitos, no solamente académicos, sino también lingüísticos, para poder acceder al programa. La mejor manera de comprobar, o sea, si tú lo presentas con nosotros, tendrás entonces la obligación de presentar un diploma oficial. O sea, que si hablamos del idioma francés, DELF-DALF, TEF, TCF. Si hablamos de una formación en inglés, puede ser el IELTS, el TOEFL, el TOEIC, pero certificaciones oficiales. Porque si tú me dices que yo aprendí el francés en un instituto que se llama Oui, Oui, Jean Paris, pues no me sirve. Porque para mí no hay ningún reconocimiento, digamos, oficial. En cambio, si hablo del DELF-DALF-TCF, porque el DELF-DALF-TCF son diplomas o certificaciones oficiales que vienen también otorgadas por el Ministerio de Educación. Entonces, siempre será mejor presentar, obviamente, una certificación oficial. Y voy a aprovechar, digamos, esta temática para decirles que realmente creo que hay muy pocos estudiantes que al final de su estadía en Francia piensan en presentar un examen oficial en Francia. O, de regreso acá, presentar el DELF. Pero, digamos, el nivel siguiente. Si todos casi tienen el nivel B2, toca pensar, cuando se devuelvan acá, en presentar el C1. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Se van a quedar, posiblemente, unos meses, de pronto unos años sin practicar. Y cuando vuelva la hora, de pronto, de presentar un examen, entonces habrán perdido bastante. Entonces, creo que toca aprovechar la estadía para luego certificar de nuevo el idioma. Porque el DELF y el DALF son diplomas vitalicios. A diferencia del TCF, cuando uno lo presenta, recibe una atestación que tiene un vencimiento. Hasta un periodo de vida de dos años, no más. Entonces, siempre mejor, siempre será mejor, entonces, certificar el idioma. Diplomas oficiales reconocidos por el Estado. El idioma francés. ¿Qué más? Ok. Entonces, al inicio, no sé si te acuerdas, pero Sandra dijo que iba a haber el primer viernes del mes de mayo, una presentación especialmente sobre el proceso de visa. Entonces, podría responder tus preguntas, pero digamos, quiero ver si el video tiene algún impacto sobre ustedes o no. ¿Cómo es la vida? Sí, entonces, escuchaste también, Sandra, que dijo que el último viernes del mes de mayo habrá un taller de preparación a la llegada a Francia. Bueno, sí, puedo responder algo. ¿Viste en el video? Para relacionar esto con el video. ¿Vieron, entonces, que Francia es el primer destino turístico a nivel mundial? Muchas veces es la primera información que me nombra la gente cuando ve el video. Entonces, tu vida en Francia no solamente será una vida de estudiante, sino también una vida de turista. Y es muy normal. Cuando un estudiante francés viene acá, pues toma sus cursos, presenta, no sé, los exámenes, pero quiere aprovechar y conocer y viajar. Entonces, en Francia hay muchas vacaciones. Entonces, puede ser algo interesante para aprovechar y no solamente para conocer Francia, sino más bien la Unión Europea, incluso puede ser África, puede ser Turquía. Porque la visa te permite moverte en el espacio Schengen, en los 25 países del espacio Schengen. Pero mejor venir el último viernes de mayo. ¿Cuál es el nivel que uno debe tener en francés, en inglés, para poder aplicar al programa? Usualmente, si tú te vas, digamos, a título personal, o sea, sin hacer el proceso a través de un convenio de cooperación, doble titulación, intercambio académico, usualmente es el nivel B2 del marco común europeo. Digo usualmente, porque puede cambiar según el tipo de formación. Podrán entender fácilmente que un estudiante que vaya a Francia a estudiar filosofía, letras modernas, derecho, por ejemplo, va a necesitar de pronto el nivel C1. En cambio, estudiantes que van a estudiar ciencias exactas o ingeniería, a veces el nivel B1 puede ser suficiente. Ahora, yo no tengo la respuesta. Los que la tienen son las universidades. Porque cada universidad, incluso cada facultad y cada programa de cada facultad de cada universidad, tiene la libertad de definir cuáles son los requisitos, tanto académicos como lingüísticos. Entonces, en algunos programas te van a decir, ok, para nosotros el nivel B1 está bien. Y otros te van a decir, no, con nosotros B2. Y otros, según el tipo de formación, C1. Entonces, por eso es muy importante poder identificar las formaciones de su interés. Y luego averiguar cuáles son los requisitos. Dos tipos de requisitos, académicos, lingüísticos. Y esto te va a dar como una idea muy clara. O cumples con los requisitos, o no cumples. Y si no cumples, bueno, ¿qué debo hacer para poder cumplir? Por ejemplo, tengo un nivel B1, me piden el B2. Bueno, entonces me toca alcanzar el nivel B2. Entonces, no hay una respuesta, digamos, que sirva para todos. Toca averiguar programa por programa. Luego, y volvemos al tema de los convenios de cooperación. En los convenios de cooperación, intercambio académico, doble titulación, está, digamos, mencionado, estipulado el nivel de idioma que el estudiante debe tener. Entonces, si no lo has hecho, acércate a la URI y preguntas, ok, en mi área de estudios, ¿cuáles son los convenios existentes, vigentes? ¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar? Y digo esto porque siempre será mejor para ustedes aplicar a un programa, digamos, de movilidad académica a través de un convenio de cooperación. ¿Por qué? Primero van a tener el respaldo de la universidad acá en Colombia. Y van a tener también el respaldo de la universidad en Francia. Y a veces, en los convenios, también está contemplado el tema del alojamiento. Y es algo muy importante. Porque esto es, digamos, entre comillas, el punto negro en el proceso de movilidad académica hacia Francia, el tema del alojamiento. Entonces, creo que tienen realmente muchas ventajas si aplican a través de un convenio de cooperación firmado por su universidad. Entonces, si no lo han hecho, por favor, háganlo. Ok. Ok. Entonces, la pregunta es si uno está en un proceso de doble titulación, si después quiere, entonces, seguir con una formación adicional. ¿Sí? ¿Claro? ¿Claro? Igual, ¿hay que retornar acá al país para hacer algún trámite o uno lo podría gestionar desde allá? Depende del tipo de visas. Porque existen dos visas de estudiante que se otorgan según la duración del proyecto académico. Vamos a tomar el ejemplo de un estudiante que vaya a Francia por un semestre académico, porque es un intercambio y se va por un semestre no más. Este estudiante va a aplicar a una visa de estudiante que corresponde a un proyecto de estudios de tres a seis meses. Esta visa no se puede renovar desde Francia. O sea, que si la persona quiere seguir luego con una formación en Francia, tendrá que regresar a Colombia, volver a hacer el proceso con nosotros antes de solicitar la visa de estudiante. Esta visa, entonces, no se puede renovar desde Francia, no permite acceder a todos los beneficios que están en el brochure que tienen entre sus manos, que veremos más adelante, y no permite trabajar durante los estudios. Ahora, si hablamos de un estudiante que sea por un año académico, o sea, dos semestres, digamos, de septiembre a junio. No olviden que en Francia tenemos el calendario B. De septiembre a junio. Este estudiante, entonces, va a aplicar a una visa de estudiante por más de seis meses. Esta visa se podrá renovar desde Francia, permitirá acceder a todos los beneficios y permite trabajar. Veremos esto más adelante. Pero creo que respondí la pregunta, ¿cierto? ¿Sí? Ok. ¿Otra pregunta? Allá arriba. Desde qué semestre o avance de carrera es recomendado empezar a contemplar este tipo de viales? Sí, de opciones. Bueno, hay dos, creo yo, hay dos, digamos, posibilidades. O aplicas a través de un convenio de cooperación. Y en este caso, pues, te corresponde acercarte a la ORI para saber, entonces, a partir de qué semestre puedo aplicar al programa. Porque lo define esto la Universidad Nacional con la Universidad, digamos, en Francia. Entonces, no te podría responder. Luego, si tú, por ejemplo, decides estudiar primero acá, terminar con el pregrado, el pregrado en Colombia permite aplicar a nivel máster en Francia. Digamos que, entre comillas, es el pasaporte académico para poder aplicar a máster en Francia. Y esto es gracias al acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas firmado entre Francia y Colombia. Esto significa, concretamente, que un estudiante colombiano con un bachillerato puede aplicar a primer año de pregrado en Francia. Un estudiante acá con un pregrado puede aplicar a máster. Y un estudiante con máster puede aplicar a doctorado. Entonces, la tercera opción, pero no creo que sea la deseable. Tercera opción, por ejemplo, ¿en qué semestre estás? Tercera. Y entonces me dices, no, es que yo no quiero seguir estudiando acá. Bueno, sería tu decisión, obviamente, y en este caso hay opciones en Francia. Pero, ojo, porque en Colombia, usualmente, el pregrado son cuántos años de estudios. Cinco años, diez semestres. En Francia, ¿cuántos son? Tres. Entonces, luego, lo que yo no te podría responder, en tu caso preciso, después de haber estudiado tres semestres acá, ¿en qué año ahí en Francia te podrían ubicar? No sé. Esto, digamos, es el trabajo de la universidad después de analizar, digamos, los contenidos que estudiaste, saber cuáles son tus competencias para poder decir si sí te aceptan en primer año, en segundo año, o en tercer año. Bueno, tercer año, en tu caso, no creo, obviamente. Creo que sería más bien en primer año. Pero, igual, yo no puedo decidir esto. Es la universidad, o sea, el programa que va a definir si sí, si no te aceptan y en qué año. Son los tres casos. El último, insisto, no es el mejor. Sería, de cierta manera, una lástima perder lo que venías haciendo acá. Mejor, seguir acá y ver cuáles son las opciones que te brinda la universidad a través de los convenios, por ejemplo. O terminar el pregrado y luego seguir con un posgrado en Francia. ¿Sí? Ok. ¿Otra pregunta? Sí. Respecto a los títulos obtenidos en Francia, ¿en qué países es, digamos, válido ese título? Es decir, ¿en qué países yo podría ir a trabajar con un título francés de máster o de pregrado? Bueno, los títulos otorgados por el Ministerio de Enseñanza Superior Francés son reconocidos a nivel internacional. O sea, no te podría decir exactamente en los 200 países que hay en el mundo en qué países no están, no sé, reconocidos los diplomas franceses. Pero acá sí. En Colombia sí. En el Ministerio de Educación hay un departamento que se llama Convalidaciones. Son ellos los que hacen, digamos, este trabajo de convalidación de los títulos obtenidos fuera de Colombia. Ahora, para estos títulos de, digamos, el proceso de convalidación. Si uno quiere trabajar en el sector público, seguramente será algo obligatorio en el proceso de contratación. En cambio, si tú quieres trabajar en alguna empresa privada, muchas veces no piden, entonces, la convalidación. ¿Por qué saben que el sistema francés es el sistema LMD que tenemos en la Unión Europea y que es una estructura que ya está reconocida a nivel internacional? Obviamente, siempre será mejor tenerlo. Y esto se hace con el Ministerio acá. Pero en Colombia, sí, los diplomas franceses son reconocidos. Si me dices que quieres trabajar en Bangladesh, no sé. Es un ejemplo. ¿Algo más? Sí. En relación al turismo, ¿qué tan fácil es cómo es la movilidad dentro de Francia hacia la Unión Europea desde lugares que no sean París? Es decir, si estás en otra ciudad que no es París, hay muchas alternativas para viajar al resto de Europa o tienes que viajar a París y luego... No, o sea, París para de pronto para los parisinos es el centro del mundo, ¿sí? Pero para la gente común y corriente no es el centro del mundo, ¿sí? Y entonces, si tú, por ejemplo, estás en Tolosa, en Burdeos, en Marsella, en Nantes, en Estrasburgo, pues hay aeropuertos, hay estaciones de buses, no hay necesidad de pasar por París. ¿Era la pregunta? ¿Qué era el otro? Luego, la visa, la visa de estudiante, la visa de estudiante, entonces, es válida para todo el espacio Schengen. ¿Sí? O sea, 25 países actualmente de la Unión Europea, para los cuales no tendrás, entonces, que solicitar visas para poder ingresar en este país. Lo otro es que quisiéramos conocer un poco más de qué es lo que hay que hacer con Campus France, porque dicen hay que hacer un proceso con Campus France y no entendemos en sí qué es Campus France y qué es lo que hay que hacer con él. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿Campus France qué es? Tienen la respuesta en la documentación. Campus France es la agencia gubernamental francesa para la promoción de la educación superior en Francia e incluso para los cursos de francés en Francia. Entonces, toca decir, digamos, insistir sobre la parte gubernamental. No somos una agencia privada con fines de lucro y hago la aclaración porque muchas veces cuando la gente escucha la palabra agencia, la asocia con agencia de turismo o agencia que vende cursos de no sé qué. No. Somos una agencia gubernamental. Somos un servicio de la embajada. Tenemos dos ministerios de tutela, Relaciones Exteriores y Ministerio de Enseñanza Superior. Y Campus France es un paso efectivamente obligatorio para poder obtener la visa de estudiante. Hay dos tipos de estudiantes que nosotros no vamos a atender. Primero, los menores de edad que vayan a Francia para tomar cursos de francés. Estos no tienen que hacer el proceso con nosotros. Pero, en cambio, un estudiante menor de edad que quisiera hacer un pregrado en Francia sí tiene que hacer el proceso con Confucian. y el otro extremo que no vamos a atender son los estudiantes inscritos en doctorado con una convención de acueil, o sea, con un contrato laboral con un laboratorio. Todos los demás, entre los menores de edad que van a Francia para tomar cursos de francés y los doctorando con convención de acueil, todos los demás tienen que hacer el proceso con Confucian. Es una obligación. Pues, obligación. No están obligados, pero el problema es que cuando reciban el pasaporte, seguramente vendrá sin la visa. ¿Sí? Entonces, ¿el proceso de Confucian en qué consiste? Uno debe crear una cuenta en una plataforma que se llama Études en France. Bueno, lo veremos ahorita. Uno crea su cuenta, va a meter en línea sus datos personales, su portafolio académico, sigue las instrucciones e igual vamos a volver al tema de los convenios de cooperación o uno aplica a través de un convenio o no. El proceso puede ser diferente. Pero realmente para los estudiantes que van a Francia en el marco de un convenio no hay mayor dificultad. ¿Sí? Es un proceso, toca hacerlo con suficiente anticipación para evitar los problemas, problemas de, digamos, plazos para obtener el pasaporte con la visa, porque los estudiantes muchas veces tienden a esperar el último momento para hacer el trámite, ¿sí? Pensando que entonces se va a solucionar sin problema, ¿no? Toca pensar, por ejemplo, que entre el 15 de junio y final de agosto vamos a atender entonces en estos dos meses y medio del año a más de 1200 estudiantes. Significa entonces que cuando ustedes tengan la idea de pensar en crear su cuenta con Pusfans y de enviar la documentación para luego tomar la cita, hay seguramente muchos estudiantes que tendrán la misma idea en este instante. O sea, que obviamente se puede congestionar un poco entonces el el tráfico de los estudiantes entre Pusfans y el servicio de visas. ¿sí? Entonces, mejor anticipar, ¿sí? No esperar el último momento para hacer el trámite. ¿sí? Ahora, concretamente con Pusfans cuando habló del paso obligatorio es que todos los estudiantes que solicitan la visa de estudiante tienen una cita pedagógica con nosotros. Una cita pedagógica durante la cual el estudiante va a explicar por qué va a Francia, por qué aplica para este tipo de formaciones, cuáles son sus proyectos. Realmente son 15, 20 minutos no más. Es para entender el proyecto de estudios del estudiante. El documento clave para hacer el proceso será la carta de aceptación de parte de la universidad francesa y también en caso de ser necesario el justificativo de idiomas. Luego hay otra documentación que toca anexar pero no es para nosotros es para el servicio de visas para averiguar entonces que la persona tendrá los recursos necesarios para vivir en Francia. Entonces, justificativos para la parte digamos vida cotidiana para el alojamiento también pero no es nada complicado toca hacerlo con suficiente anticipación. No más. dos preguntas o sea que el objetivo final es la visa el objetivo de Campus France es facilitar eso la visa no vamos a facilitar nada sí o sea me refiero es un paso obligatorio aclarar porque a veces detrás de la palabra facilitar uno puede entender cosas que no me gustaría ok ok pero el objetivo final es la visa es lo que digo en Campus France Colombia y es algo un poco atípico porque no hay muchos espacios Campus France que hacen esto en el mundo vamos a pedir al estudiante que nos envíe toda la documentación para Campus France y para el servicio de visas y vamos a hacer el control documental toca entender por control documental o sea que vamos en Campus France a hacer el control del expediente o sea averiguar que el expediente esté completo nosotros después no vamos a analizar lo que viene en cada documento no es nuestro papel analizar la situación económica de la persona no es nuestro papel analizar el tema del alojamiento para la persona cuando llega a Francia esto es el papel del servicio de visas pero lo que no queremos es que una persona tenga una negación de visa porque le faltó X o Y papel en su expediente por eso en este caso si vamos a facilitar y ahora ya sabrán lo que significa para mi facilitar que vamos a facilitar el proceso en la medida en que si falta algún documento le vamos a enviar un mensaje al estudiante diciéndole ojo sería bueno anexar esto o presentar esto si la persona no lo quiere hacer pues es su responsabilidad pero digamos que la de nosotros es solamente avisar decir al estudiante para tener tu expediente completo para evitar cualquier dificultad sería bueno presentar X soporte adicional ahora una pregunta un poco más particular que sucede en el caso de que una persona tiene nacionalidad española y pasaporte español no necesita hacer nada con Campus France no no porque esta persona o sea tú o estás pensando en otra persona yo yo ok si tú tienes un pasaporte español eres de la Unión Europea y no necesitas visa para entonces ir a Francia a estudiar luego hay dos opciones o prefieres hacerlo como colombiano eso puede pasar a veces no es una broma hace poco cuando digo hace poco fue ayer ayer atendimos a una muchacha en entrevista pedagógica tenía entonces ¿qué nacionalidad? ¿Suiza? si no estoy mal y hubiera tenido digamos facilidades en hacer el proceso como suiza pero como ella había presentado toda su documentación y sobre todo el título que ella tenía era un título colombiano entonces prefirió presentar su expediente como colombiana y no como suiza pero tienes toda digamos la libertad de decidir hacer el proceso como español y en este caso el proceso para ti va a ser muy fácil muy sencillo aplicas con la universidad directamente y cuando tengas la carta de aceptación pues viajas a Francia y ya ok algo que se me hace un poco extraño es que no hemos escuchado ninguna pregunta sobre la parte económica entonces hay varias explicaciones o todos tienen miles de millones en su cuenta y no es un problema o es algo que es un poco tabú no lo vamos a hablar por el momento o lo guardaban para el final o otra opción la documentación que tiene entre sus manos está clara semi semi económica una ya entonces te vamos a dar un micrófono porque como acuérdense los están grabando o sea que para que se escuche la pregunta mejor tener el micrófono para el público luego cuando vea el video en línea pero prendido mejor listo perfecto en cuanto a los subsidios que da el estado o las becas a las que uno puede aplicar como estudiante colombiano campus france ayuda eso brinda una información o es directamente con las universidades con las que uno va a contactar bueno entonces campus france no tiene programas de becas las becas vienen ofertadas directamente por las universidades por los departamentos por las regiones por el ministerio si entonces toca identificar los programas a los cuales podrías aplicar y hacer el proceso directamente tal como viene explicado entonces por decir algo pueden acceder al catálogo en línea campus bourse hay un sistema digamos de palabras claves o de filtros y vas a ver entonces a qué tipo de programa podrías aplicar o si sigues la información campus france en las redes sociales facebook twitter entonces vas a por ejemplo ver que hay tal programa de beca que se abre ok me interesa no me interesa cuando inicia la convocatoria cuáles son los requisitos nosotros no tenemos te vamos a dar siempre herramientas para que tú mismo puedas hacer el trámite pero no lo haremos por ti no somos tan buenos ahora el tema de los subsidios efectivamente bueno porque todavía no he escuchado sus preguntas sobre la parte económica entonces voy a seguir sobre los subsidios cuando uno es estudiante como lo dije al inicio entonces hay dos tipos de visas y hay una visa que permite acceder aplicar a beneficios y son derechos no es a ver si me sale algo es un derecho por ejemplo para un estudiante extranjero solicitar una ayuda estatal para ayudarle a pagar su alquiler el restaurante universitario viene subvencionado por el estado y por esta misma razón el estudiante tiene un precio especial vienen subvencionados al 70% o sea que un almuerzo una cena en un restaurante universitario te sale en 3 euros 25 o sea con el tipo de cambio actual digamos 11 mil pesos obviamente tú no vas a recibir la plata del estado para que tú puedas pagar digamos el 70 que viene subvencionado tú tendrás que pagar entonces un precio menor de la misma manera con los transportes con los transportes los estudiantes tienen descuentos usualmente es el 50% de descuento en los transportes públicos bus tranvía metro usualmente luego hay otros medios de transportes pero la gente a veces me pregunta sobre el tren el avión no no son transportes públicos pero como estudiante muchas veces tendrás tarifas especiales sobre todo si compras esto con anticipación luego tenés también unos descuentos por ser estudiante en la vida cultural vas a cine vas a un museo habrá una tarifa estudiante porque la cultura viene también subvencionada en Francia por el Estado entonces hay varios subsidios a los cuales los estudiantes pueden aplicar el más interesante obviamente es el del alojamiento porque todos sabemos que la parte más importante del presupuesto de un estudiante es el alojamiento bueno digo todos la mayor parte entonces el Estado te permite aplicar a una ayuda que otorga la CAF que es de alocación familiar todas estas informaciones están en línea van a analizar tu expediente el documento clave obviamente en este caso es el contrato de arrendamiento con tu nombre en el contrato es el documento clave para hacer el proceso van a analizar tu solicitud van a ver dónde está el apartamento la superficie cuántas personas viven en el apartamento van a analizar varios criterios para definir el valor de la ayuda que puede oscilar entre digamos 80 hasta 200 euros mensuales y esta plata te llega mensualmente a tu cuenta ahora entonces los costos ¿cuáles son los costos que aparecen en la brochura en la brochura entonces los costos el video dice que entonces vuelvo al video lo siento el video dice que la educación viene también subvencionada por el estado francés y que en promedio el estado francés asume unos 10.000 euros por estudiante y esto es para estudiantes extranjeros no vendría acá a decirles cosas así si no aplicaría para estudiantes extranjeros entonces el estado asume entre el 70 y el no ven acá no dice pero entre el 70 y el 95% de los gastos que podemos ver que hay tres tarifas una tarifa para licenciatura o pregrado una tarifa para máster y una tarifa para doctorado el estudiante para un estudiante de pregrado el estado paga 10.000 euros y el estudiante tiene que pagar 2.770 para máster en promedio el estado paga 10.000 euros y el estudiante tiene que pagar 3.770 y para doctorado el estudiante entonces el estado pone 10.000 euros es mucho más pero y el estudiante paga 380 seguramente algunos se hicieron la pregunta pero ¿cómo así? pasamos de 2.700 a 3.770 y luego a 380 seguramente algunos pensaron que faltaba una cero puede pasar que uno se equivoque pero es un poco extraño efectivamente ver que un pregrado entonces vamos ahora a hablar en pesos colombianos un pregrado un año de pregrado en Francia 2.770 actualmente con el tipo de cambio serían unos 9.500.000 el año o sea menos de 5 millones el semestre para máster mil euros más o sea alrededor de 12 millones y medio o sea un poquito más de 6 millones el semestre y para doctorado 380 euros o sea 1.400 pesos el año hago la aclaración no hay ninguna trampa porque a veces la gente mira estas cifras y no hay algo que no cuadra no es normal no es normal en Colombia cuando algo es tan económico es que detrás hay una trampa no no hay trampa o sea o la trampa digamos es no no saber que el estado entonces subvenciona de manera muy fuerte a los estudiantes y aún más a los estudiantes de doctorado preguntas sobre esta parte muy buenas tardes yo creo que no es un secreto para la mayoría que hubieron unos cambios el año pasado con respecto a esos montos antes eran más bajos me refiero a los de licenciatura y máster y recuerdo que en algunos artículos habían mencionado que justamente que al aumentar esos montos a como están actualmente el gobierno digamos que para solventar eso iba a aumentar unas becas pero nunca dijeron o sea qué tipos de becas o si no dieron más detalles no sé si conozcas si nos puedas dar más información al respecto gracias bueno efectivamente bueno me alegra saber que estás al tanto de lo que estuvo pasando en Francia estos últimos meses efectivamente el gobierno entonces decidió aumentar las matrículas en las universidades o las escuelas de ingeniero que están directamente vinculadas con el ministerio de enseñanza superior eso es un primer punto importante porque a veces la gente piensa que esto va a aplicar para todas las formaciones no es así por ejemplo una escuela de ingeniería puede estar vinculada no con el ministerio de enseñanza superior sino con el ministerio de defensa o de economía o de agricultura y en este caso entonces el aumento no aplica aplica exclusivamente para las escuelas y universidades que son vinculadas con el ministerio de enseñanza superior primero luego efectivamente el aumento de las matrículas debe servir a implementar una política de becas y el número va a aumentar de manera bastante fuerte vamos a pasar de 5 o 6 mil a más de 14 mil ahora estas becas a la fecha no tenemos todas las informaciones necesarias para poder responder la pregunta ahora lo que yo puedo decir y es lo que va a pasar este año acá en Colombia es que hay estudiantes que han aplicado a segundo año de pregrado tercer año de pregrado pero sobre todo primer año o segundo año de máster y que han aplicado de manera individual no a través de un convenio de cooperación acuérdense si es a través de un convenio de cooperación no aplican las nuevas tarifas aplican las antiguas tarifas son las tarifas que se mantuvieron para los estudiantes franceses y de la Unión Europea estos estudiantes que este año están aplicando a título personal después del análisis digamos del expediente académico la embajada tendrá la posibilidad de exonerar a algunos de los nuevos precios no será entonces una beca como uno a veces lo puede entender una beca para mantenerme no será una beca de exoneración o sea que el estudiante para máster por ejemplo no tendrá que pagar 3.770 euros sino 243 ¿sí? y esto entonces será válido por los dos años correspondientes a la duración del máster ¿cuál sería la indicación si por ejemplo uno está en ese caso uno como estudiante que aplicó este año y aplicó sin convenio ¿qué debería hacer? entonces lo que acabo de explicar que este estudiante en este caso va a aplicar será elegible para entonces obtener una beca luego después del análisis de su expediente académico entonces la embajada podrá decir si sí si no entonces se le otorga una beca ¿qué pena? no sé si no me quedó muy claro pero o sea el estudiante no tiene que hacer nada o sea él continúa con su proceso con la universidad francesa y espera que la embajada el estudiante para estoy hablando de este año o sea que hablamos del año universitario 2019 2020 correcto el estudiante que quería empezar a hacer un máster en Francia en septiembre de 2019 tenía que hacer un proceso que cerró el 31 de marzo o sea que si tú no has hecho este proceso entonces no podrás aplicar a esto ¿el proceso de qué tipo? el proceso el proceso obligatorio que hay que hacer con la compuissance ¿el de la visa? no no de la visa la visa la visa es con el servicio de visas eso es el de la página de la plataforma Etudes en France vamos a ver esto ahorita la plataforma Etudes en France es la plataforma es una herramienta compartida entre el estudiante Campus France las universidades e incluso el servicio de visas ¿si? el estudiante que quiere aplicar a máster entonces hay tres opciones la primera ya saben convenio de cooperación ok lo descartamos segunda opción la universidad o la escuela en Francia te da la posibilidad de aplicar directamente con ellos haces el proceso de selección directamente con ellos pero de la misma manera cuando recibas la carta de aceptación tendrás que hacer el proceso obligatorio con Campus France no olviden no hay manera de escaparse de Campus France ¿si? y la otra opción entonces la universidad en la cual quisieras aplicar te va a decir el proceso lo debes hacer a través de Campus France acá a veces puede haber una confusión no es Campus France es Etudes en France ¿si? entonces este proceso abre a mediados de noviembre hiciera entonces a mediados de marzo para este año de manera excepcional no cero el 20 de marzo como usualmente sino el 31 de marzo y el estudiante durante este lapso de tiempo entre el 15 de noviembre y el 31 de marzo ha creado su cuenta en la plataforma Etudes en France ha puesto en línea su portafolio académico ha reportado las formaciones a las cuales quería aplicar y ha validado su expediente al 31 de marzo el proceso cero precisamente a las 6 de la tarde porque eran las 12 de la noche en Francia porque es un proceso a nivel internacional o sea todo el planeta todos los estudiantes que quieren ir a Francia a estudiar tienen que seguir el mismo proceso luego nosotros lo que hacemos es que vamos a ver cuántos estudiantes vamos a organizar las entrevistas pedagógicas porque todavía no has tenido tu entrevista pedagógica has solamente aplicado en línea para que tu expediente esté completo Campus France te va a citar para una entrevista pedagógica durante la cual igual vas a decir entonces por qué quieres ir a Francia por qué estas formaciones explicar entonces tu proyecto de estudios cuando terminemos con las entrevistas las escuelas las universidades van a recibir una notificación diciendo entonces que Pepito está interesado en tomar tal formación con nosotros lo aceptamos sí o no si la respuesta es sí perfecto Pepito va a validar y el sistema le va a generar una carta de aceptación si la respuesta es no para máster el estudiante tiene hasta siete opciones de programas entonces podrás esperar la respuesta de la segunda tercera cuarta quinta sexta y séptima universidad o programa mejor dicho programas que uno puede aplicar a siete programas en la misma universidad lo que importa son los programas no las universidades si tú tienes varias respuestas positivas tendrás la libertad de elegir ok el programa que más me interesa es este voy a validar entonces esta formación igual el sistema te va a generar una carta de aceptación y con esta carta de aceptación después podrás presentarte al servicio de visas y hacer todo el proceso directamente con ellos ¿está más claro? un poquito más no más ok mi pregunta ¿aplicaste para empezar en septiembre de este año? pues digamos o sea sí pues lo que pasa es que no sabes eso me preocupa está mirando allá esperando la señal ¿qué dije desde el inicio? tú vas por lo que entiendo tú vas a aplicar gracias a un convenio de cooperación entonces por lo menos mi presencia acá hubiera permitido esto aclarar que vas a aplicar a través de un programa de doble titulación o intercambio académico en este caso no tienes que hacer todo lo que acabo de explicar si tú si tú haces entonces una postulación a un intercambio académico o doble titulación ¿se acuerdan? hablé de la Ori tocaba hablar con la Ori vas a seguir entonces el proceso definido por la universidad la universidad ha firmado un convenio con la universidad por decir algo no sé ¿cuál es en este caso? Ecole Polytechnique entonces el convenio tiene muchas cláusulas o parafos y van a decir ok los estudiantes que pueden aplicar son los que cumplen con tal tal condiciones académicas tal tal condiciones lingüísticas ¿sí? podrán aplicar los estudiantes que ya digamos finalizaron por decir algo el sexto semestre ¿sí? y van a aplicar por entonces un programa o de un semestre dos semestres según ok pero tú vas a aplicar con tu universidad acá es tu universidad con la universidad en Francia que va a hacer la selección y lo que espero cuando recibas la carta de aceptación entonces tú tendrás el documento clave la carta de aceptación en este caso no tienes que hacer el proceso que acabo de explicar eso aplica para los estudiantes que aplican a título personal no a través de un convenio de cooperación porque toca pensar que lastimosamente no todos los estudiantes de Colombia se pueden beneficiar de convenios de cooperación tú eres un afortunado porque puedes aplicar a través de un convenio de cooperación el proceso es diferente lo podrás hacer en cualquier momento ahora digo cualquier momento una aclaración el servicio de visas no puede atender a uno con más de tres meses de anticipación con base el inicio de clases o sea que si los cursos empiezan el 15 de septiembre el servicio de visas te podrá atender a partir del 15 de junio ahora está más claro o todavía no ok me gustaría saber cómo funciona bien la crew y el CAF la qué la crew la cruz sí ok bueno qué es el cruz bueno centro regional de obra universitaria ok entonces es un organismo que te va a ayudar por ejemplo a encontrar un alojamiento por ejemplo no todos los estudiantes lastimosamente utilizan esta herramienta para entonces tener facilidades para encontrar un alojamiento toca presentarte allá o incluso desde acá puedes comunicarte con el cruz de la ciudad en la cual esté estudiando para ver entonces cuáles son las opciones que brindan y qué documentación tendrás que presentar allá en el momento de pedir digamos la ayuda de ellos lo que pasa es que he visto que primero toca registrarse a una página que se llama con mes mes service en funds y luego de eso pues se crea un dossier y pero o sea no entiendo bien cómo de eso se pasa la cruz y la relación de la cruz con la CAF con la CAF sí bueno la idea de crear tu cuenta es para pues estar como registrada y que luego para el seguimiento de tu expediente sea más fácil es un primer paso de la misma manera que si quieres la visa de estudiante tienes que hacer un proceso con nosotros bueno entonces en este caso para poder entonces estar con el cruz tienes que dirigenciar el formato del mes service en línea y ya no hay digamos no hay mayor dificultad sí o sea creas tu cuenta luego entonces te podrás reportar con el cruz y ahí empezar entonces los trámites con el cruz y luego el tema de la CAF eso es otra cosa digamos que entre el cruz y la CAF lo importante es tener un contrato de arrendamiento porque la CAF que es la que es de alocación familiar es la entidad que te va a digamos otorgar una ayuda mensual para el pago de tu alquiler el documento clave será el contrato de arrendamiento de pronto será con el cruz si es una residencia universitaria por ejemplo sí puede ser o sea la cruz lo que facilita bueno lo ayuda a encontrar un alojamiento solo a encontrarlo el CAF ya es para financiarlo es para recibir la ayuda estatal sí entiendo ah ok hay otra cosa que quería preguntar pero entonces como lo decía el compañero si uno está haciendo un trámite de un convenio bilateral no necesita registrarse a si o sea no es necesario o igual hay que registrarse no hay manera de escaparse de confusión tendrás la obligación es un proceso obligatorio pero el proceso va a ser diferente no sé no sé si logran leer lo que está allá arriba pero hay una primera pestaña debajo de études en france que dice soy candidato y la otra que tiene este círculo rojo dice estoy aceptado porque hay dos casos los estudiantes que aplican a título personal que ponen de cierta manera en línea su portafolio académico y que postulan en línea ellos son candidatos pero tú haces el proceso con la universidad y cuando recibas tu carta de aceptación entonces ingresarás por la pestaña estoy aceptado porque ya tienes la carta de aceptación de cualquier manera habrá que crear una cuenta en la plataforma études en france es un proceso diferente más rápido más eficiente más todo mejor aprovechar estos convenios entonces una pregunta allá luego seguimos acá una pregunta porque todos van a aplicar a través de un convenio de cooperación no porque si me dicen que sí pues no hablo de la movilidad individual no buenas tardes yo tengo varias preguntas una es bueno usted habla sobre que estos procesos deben hacerse con antelación antelación es cuánto tiempo exactamente y la segunda es bueno se puede presentar una persona siete programas que digamos que costos tiene tiene costos el presentarse a una universidad un programa siendo esto es digamos en mi caso personal es yo ya acabé de terminar materias entonces ya lo haría como pues solo porque ya no tengo convenio con la universidad entonces esas dos preguntas serían la primera pregunta es sobre la noción de antelación depende a qué nos referimos cuando hablamos de digamos postulación acabo de explicar bueno según lo que entiendo tú no te puedes beneficiar de un convenio de cooperación si quieres aplicar que sería máster a un máster en Francia entonces tendrás que seguir el proceso que acabo de explicar que abre y que no aplica para ti y que abre a mediados de noviembre y que cierra a mediados de marzo durante este proceso creas tu cuenta vas a poner en línea entonces los programas de tu interés y para que nosotros te podamos atender luego para la entrevista entonces efectivamente tendrás que pagar pagar el servicio Campus France entonces según según el tipo digamos de las características del estudiante puede haber digamos precios diferentes pero digamos usualmente era 410 mil pesos el proceso Campus France los que aplican para la movilidad enmarcada para ti intercambio académico doble titulación 310 mil entonces tú en este caso no tendrás que pagar nada a la universidad por el momento hasta estar aceptado entonces la antelación es esta es solamente digamos me refería a la antelación también con el tema del idioma ¿cumples o no cumples con el requisito lingüístico? si es sí perfecto si es no pues toca entonces tomar curso de francés para poder cumplir y sobre todo tener la certificación oficial ¿sí? luego cuando hablamos de antelaciones también con el servicio de visas porque una cosa es hacer el proceso digamos con la universidad aplicar a los programas estar aceptado pero la finalidad no es estar aceptado es tener la visa de estudiante entonces el servicio de visas no te puede atender con más de 3 meses de antelación ¿sí? eso es la segunda pregunta era los no pero ya fue contestada digamos sería como para rectificar entre esos 410 mil pesos estaría contempladas como las 7 postulaciones ¿sí? exacto y luego te tocará en Francia entonces pagar el valor de la matrícula ¿sí? que puede cambiar entonces de una escuela a otra de una universidad a otra según lo que acabo de explicar sobre el ministerio de tutela si es el ministerio de enseñanza superior o si es de arte es la cultura arte o defensa o lo que sea ¿sí? listo ok entonces había una pregunta acá tengo entendido que en Francia todos los estudiantes tienen que tener un seguro médico ¿cómo es el trámite con el seguro médico y si nosotros tenemos que pagarlo? intercambiamos los micrófonos entonces el seguro médico volvemos al tema de los subsidios y el primero de ellos efectivamente es el seguro social hasta el año pasado los estudiantes franceses o extranjeros en el momento de hacer efectiva la inscripción en la universidad o sea hacer la inscripción administrativa tenían entonces que pagar el seguro social desde el año pasado el seguro social es gratuito porque había un seguro social especial para los estudiantes y tenía un costo de 217 euros este seguro ahora ya no aplica porque el seguro social del estudiante desapareció los estudiantes ahora están afiliados al régimen general lo bueno es que entonces el seguro ahora social es gratuito y obviamente esto es un trámite que uno tiene que hacer ahí en Francia para estar vinculado al sistema del seguro social no es nada complicado tampoco ahora algo importante nosotros recomendamos utilizar los 217 euros que antes tocaba pagar para estar afiliado al régimen social utilizarlos para pagar un tipo de prepagada para así tener entonces una cobertura más importante el seguro social básico te va a reembolsar el 66% de tus gastos médicos vas al médico la consulta te sale en 25 euros que es el precio actual de un médico generalista la tercera parte tú tendrás que pagarla ¿si? el 66 va a estar reembolsado si tú tienes un seguro complementario entonces vas a recibir un apoyo para tener un porcentaje de los reembolsos más elevados que puede ser hasta a veces la integralidad de los gastos o sea que una consulta médica te puede a veces salir en un euro ¿si? no es una obligación pero es una recomendación para estar más tranquilo para saber que entonces los reembolsos serán más importantes y así no tener tampoco que desembolsar y gastar plata en la salud hay dos cosas de las cuales los franceses son orgullosos la salud y la educación por las mismas condiciones o explicaciones caridad acceso costo ¿respondí la pregunta? sí ahora el seguro este tipo de prepagada las ofertan compañías privadas entonces toca comparar ver cuál es lo que me interesa cuáles son mis necesidades por ejemplo si como yo tengo un problema de ojos pues mejor entonces pensar en una complementar que me cubra entonces un poco mejor los gastos relacionados con los ojos pero uno entonces compara y decide pero uno con los 217 entonces euros que toca pagar antes puede conseguir una mutuelle o complementar sin problema y es anual ¿no? Entonces bueno uno revisa la página de intercambios de una universidad francesa y dice que hay que uno debe tener el seguro seguro general europeo seguro estudiantil médico europeo algo así espera ya te digo exacto el nombre o sea mejor dicho es un seguro médico ¿no? pero no sé si es el mismo seguro obligatorio que dijiste pues que ahora es gratuito o si es uno distinto porque dice que es un seguro general creo que menores de 26 años pagan menos no sé si sea este mismo y en dado caso entonces es opcional de uno tener un seguro extra o no o sea es el mismo que es el mismo seguro médico general seguramente todo lo que acabas de decir es verdad hasta los 26 es un precio después puede ser un poquito más costoso y el tipo de prepagada no es algo obligatorio lo que sí obligatorio es el seguro social digamos básico para estar afiliado al régimen general eso es obligatorio si eso ok o sea que si uno se va en un convenio bilateral ya no es pues es opcional de uno mirar el seguro que uno quiera pero como tal ya no es nada que uno vaya en movilidad individual o en marcada digamos doble titulación tocará estar afiliado al seguro social es una obligación y eso es algo que no se puede adelantar desde Colombia hay que hacerlo allá toca hacerlo desde allá efectivamente el trámite no se puede hacer desde Colombia porque tú pues todavía no estás inscrita en la universidad no tienes tu carnet de estudiante no tienes ningún documento para comprobar entonces tu matrícula en la universidad toca tener esta documentación para poder entonces hacer el proceso con el seguro social o sea primero tengo que hacer efectiva la inscripción administrativa con la universidad ok entiendo gracias y yo tengo una preguntada volviendo un poco al tema de fechas y de la antelación con la cual uno debe comenzar este proceso pero es más un problema por mi caso que es mis estudios normalmente bueno los estudios empiezan en septiembre a la universidad a la que ya fui admitido voy por convenio de cooperación doble titulación a mitad de septiembre 15 de septiembre y los tres meses antes pues darían como para comenzarlo en junio en junio pero la universidad me pide que empiece un curso aparte de francés lengua extranjera a partir del 15 de julio podría comenzar entonces a hacer mis trámites de visado con campus france primero a partir de tres meses tres meses antes ya esta semana no es cierto no hay ningún problema de que los cursos los cursos de francés inician el 15 de julio 15 de julio 15 de junio 15 de junio 15 de mayo 15 de mayo 15 de abril o sea cuando digo ya es en unos pocos días digo digo si no hay problema con respecto a que mi estudio de verdad el convenio no hay problema uno perfectamente puede entonces tener un proyecto o sea combinar dos tipos de cursos un curso de francés y después un máster la visa en este caso entonces se te va a expedir o sea siempre se les va a expedir la visa por máximo un año si tú durante tu entrevista con el servicio de visas incluso con nosotros nos va a dar digamos la fecha como tentativa de viaje usualmente los estudiantes quieren viajar unos días antes para poder tener unos días para no sé ya comprar la licuadora o bueno entonces digamos que usualmente el servicio de visa expide la visa a una fecha digamos que corresponde a 15 días antes del inicio de clases o sea que si empiezas con los cursos el 15 de julio es muy probable que te expidan la visa a partir del primero de julio podrás viajar entonces a partir de esta fecha pero tú puedes hacer el proceso efectivamente con nosotros ya ahora tocar a presentar en tu documentación la carta de aceptación del centro de idioma y también entonces la carta de aceptación para el máster porque si tú te presentas y dices no voy a tomar dos meses de curso de francés después voy a la universidad te vamos a decir pero en qué universidad pues en esta pero tienes la carta de aceptación no, no la tengo ah bueno lo sentimos sí pero es el documento clave pero efectivamente hay estudiantes que combinan los dos y que tienen un proyecto que empieza primero con curso de francés antes de seguir con la carrera perfecto muchas gracias ahí dice 615 euros el mes el coste de vida promedio ¿sí? ¿eso incluye seguro y esto o simplemente estos 615 euros corresponden a lo que el ministerio del interior en Francia exige para una solicitud de visa estudiante para poder asegurarse de que la persona tenga los recursos necesarios para mantenerse en Francia ¿sí? entonces son 615 euros al mes o sea que si uno se va 10 meses tendrá que comprobar que tiene una cuenta a su nombre con 10 por 615 por el tipo de cambio ¿sí? esta es la primera opción sabemos que no siempre los estudiantes tienen entonces este valor en su cuenta bancaria entonces una otra opción es solicitar la ayuda de unos responsables financieros pueden ser padres familiares amigos ¿sí? en este caso la persona tendrá que dirigenciar un formato que está disponible en línea en el cual se va a comprometer a girar X plata no menos de 615 obviamente al mes a la persona va a anexar la carta laboral con los tres últimos extractos bancarios con la declaración de renta entonces bueno toda esta explicación todas estas explicaciones están en línea ¿sí? es la segunda manera de poder demostrar el mantenimiento ahí en Francia en este caso no hay necesidad de tener entonces toda la plata lo que le interesa al servicio de visa es saber que la persona puede contar con alguien que le va a girar X plata y que esta persona devenga un salario de X millones al mes y que sea obviamente suficiente para mantenerlo ¿sí? la tercera opción es cuando un estudiante tiene una beca o un crédito beca por ejemplo si el estudiante tiene una beca tendrá que presentar la carta oficial del ente que ha otorgado esta beca con el valor autorizado por la duración ¿sí? hay dos opciones o el valor de la beca es de 615 euros o más y en este caso digamos cubre las necesidades y en este caso está bien la única carta de la institución que otorga la beca será suficiente luego tenemos el caso de unos becarios que tienen por ejemplo entonces una beca por 400 euros al mes entonces lo que ellos deberán demostrar adicionalmente a la carta de la institución que otorga la beca son o recursos propios o entonces el respaldo de unos responsables financieros para alcanzar los 615 euros ahora 615 euros bueno es un valor para algunos puede ser suficiente para otros no lo que pasa es que el servicio de visas él no puede hacer diferencia entre los estudiantes según la ciudad de destino no pueden decir tú vas a París será 900 euros al mes tú vas a Poitiers 580 no no se puede hacer así todos los estudiantes todos los que aplican la visa de estudiantes deben demostrar acceso a 615 euros al mes pero concretamente si alguien decide ir a París 615 euros no será suficiente 615 euros más o menos les alcanzará para pagar una parte estudio de 15 metros cuadrados no más pero viene sin nevera sin nada dentro ¿no hay más preguntas? ¿no hay más ¿no hay más otra pregunta con respecto a esos 615 euros al mes en la mayoría de nuestros casos los que somos de doble titulación acá con la universidad la doble titulación dura dos años ¿no? pero la visa se otorga únicamente por un año esos 615 euros al mes que tenemos que demostrar ¿son para los dos años de estudio o por el año de visa? por un año por la duración de la visa y la visa se va a pedir por máximo 12 meses luego en Francia efectivamente tendrás que hacer un trámite administrativo para renovar tu título de sejur ¿sí? ahora si no tienen más preguntas rápidamente porque no hemos bueno he hablado sobre el acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas pero de pronto algunas informaciones adicionales pero ya lo dijimos pregrado tres años con un pregrado un estudiante puede aplicar a máster máster dos años hay dos tipos de máster máster con enfoque investigación y es el máster que permite luego seguir con el doctorado o máster con enfoque profesional es el máster que la gente hace cuando luego después del máster se proyecta en el mercado laboral ¿sí? entonces es importante el tipo de máster según sus proyectos de estudios si están realmente contemplando la posibilidad de seguir con un doctorado tocará elegir un máster con enfoque investigación ¿sí? dos años de máster máster 1 máster 2 máster 1 primer año de máster que corresponde a una enseñanza general en su área de estudios y es durante el segundo año de máster realmente que uno realmente le da un enfoque a sus estudios ¿sí? luego doctorado usualmente son tres años en Francia este sistema que tenemos acá entonces licenciatura o pregrado máster o maestría doctorado doctorado es el sistema LMD algo interesante para ustedes este sistema LMD no es algo propio a Francia sino a muchos países de la Unión Europea que decidieron al inicio de los años 2000 armonizar la estructura de los diplomas y esto se pensó sobre todo para facilitar la movilidad de los mismos estudiantes europeos adentro de la Unión Europea porque antes era igual de complicado para un estudiante francés seguir con sus estudios en España por ejemplo o un estudiante portugués seguir con sus estudios en Alemania ahora con este sistema LMD es mucho más fácil y transparente no vamos digamos hay títulos que se otorgan al final de cada de cada digamos ciclo pero lo importante es el sistema de créditos son 60 créditos por año de estudios o sea que al finalizar el pregrado uno tiene 180 créditos el máster son dos veces 60 120 o sea que al finalizar el máster tengo 300 créditos y si sigo con el doctorado son 480 en total y es gracias a este sistema de créditos que uno fácilmente entonces puede pasar de un sistema universitario a otro en la Unión Europea y esto aplicaría de la misma manera para ustedes pueden hacer el máster 1 en Italia y hacer el máster 2 en Holanda porque son dos países que tienen esta misma estructura sistema espacio académico europeo unificado año universitario organizado en semestre primer semestre de septiembre a diciembre de enero y segundo semestre de febrero hasta mayo junio formaciones universitarias organizadas en 3 grados licenciatura o pregrado máster doctorado sistema de créditos que acabo de presentar rápidamente los dos puntos que están abajo es los puntos que hemos hablado al inicio o sea con validación con otros sistemas de enseñanza superior en el mundo y reconocimiento internacional del diploma garantizado por el Estado francés ok preguntas sobre esta diapositiva tenemos cinco minutos si no hay más preguntas está bien así hay una está bien hace poco yo estuve revisando las becas aquí literalmente en la página de Campus France pero yo tengo la duda si yo voy a hacer una doble titulación aplico a las que son de máster o de licenciatura es que ahí tú haces digamos para las becas entonces van dirigidas o a la persona que va a hacer un máster o a la que va a hacer solo la parte de licenciatura pero acabas de decir que vas a estudiar en Francia y hacer una doble titulación ¿en qué grado estarás allá en Francia? en máster pero pues digamos que es una confusión ya tenemos la respuesta no vas a buscar una beca de pregrado si vas a hacer un máster listo ya eres toca ver entonces en máster perfecto gracias bueno yo sé que son muchas informaciones a veces no tan claras movida enmarcada doble titulación intercambio académico movida individual pero bueno tenemos una oficina acá en Bogotá en la alianza francesa sede centro cada lunes proponemos charlas informativas entonces pueden perfectamente asistir y aprovechar y hacer sus preguntas volveremos entonces el primer viernes de mayo para hacer una presentación del proceso visa durante los meses de mayo junio julio y agosto en la alianza francesa vamos a proponer talleres dos días al día talleres con enfoque visas entonces tendrán manera de comunicarse con nosotros y además los talleres es algo eficiente porque no hay que tomar cita uno llega sin cita previa sigue el taller y así sencillo se va con todas las respuestas a sus preguntas puede ser una buena opción si después del viernes tres no tienen todo claro si no hay más preguntas muchas gracias por haber venido por su atención espero que esté más claro y entonces nos veremos el viernes tres de mayo para el taller visa muchas gracias gracias